La excepción que llevará a cabo Supervivientes y Aiza Martín tras su expulsión disciplinaria. El sábado pasado, se planteó la pregunta sobre cuál sería la decisión de Mediaset con respeto a la participación de Aiza Martín en Supervivientes. La concursante fue expulsada por reiterada violencia hacia su compañero Ashraf Beno y se especuló con la posibilidad de que fuera apartada del programa. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se anunció que Martín no solo no sería apartada, sino que tendría la oportunidad de explicar lo sucedido en la próxima gala de Supervivientes, Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. La decisión de permitir su participación se tomó para que Martín pudiera hacer un ejercicio de reflexión. Según lo anunciado por John Aramendi en el último episodio de Supervivientes, Conexión Honduras en el transcurso del reality, Martín había sido sancionada con una nominación disciplinaria tras una discusión con Arelis Ramos. Y posteriormente fue expulsada por la organización después de un desencuentro con Ashraf que no fue grabado por las cámaras. Como resultado, se invalidó la decisión del público de expulsar a uno de los concursantes nominados y Martín perdió la oportunidad de ir a la playa de los olvidados debido a las circunstancias de su salida. Es curioso que Yaisa tenga la oportunidad de reflexionar sobre su comportamiento en la isla. Mientras que Patricia Donoso, que abandonó de forma voluntaria en la misma edición, apenas ha aparecido en Telecinco desde entonces. Donoso se disculpó por su abandono en el plato y también concedió una entrevista en el Deluxe. Pero después de eso, su presencia en el canal ha sido prácticamente nula. Resulta sorprendente. Ya que tanto Donoso como Yaisa eran personajes muy relevantes en Sálvame y generaban muchas horas de contenido. Jaime Nava y Artur Dainese estaban en la playa de los olvidados sin saber lo que había sucedido con Yaisa en el concurso de supervivientes. Debido a la mecánica de este año, hasta tres supervivientes pueden habitar en esta playa y la audiencia elige a uno para salir. Yonara Mendy les explicó a ambos concursantes que esta semana no habría expulsión directa y les mostró lo que había sucedido entre Yaisa y Asraf Bena. Artur afirmó que habían pensado que había habido bronca con Yaisa y que ya había protagonizado varios enfrentamientos. Por su parte, Jaime Nava se sorprendió de que Asraf pidiese a sus compañeros que dijesen la verdad y que ninguno se mojase. En la misma gala de supervivientes los espectadores pudieron ver cómo la salida de Yaisa y la manera en la que nadie apoyó a Asraf tuvo consecuencias.